Las sensaciones siempre fueron positivas. Había una energía importante dentro del grupo. Sabíamos que era nuestra oportunidad. Teníamos una gran posibilidad. Y el partido se fue dando de una manera como una película. Empezamos sufriendo. No pudimos recuperar de un golpe duro. Sí, bueno, no empezamos muy bien el partido con ese gol de Cristiano. Pero yo creo que a raíz de ahí el equipo se repuso. Un gol que ha venido del nada. Pero la respuesta del equipo después de ese gol ha sido muy importante. Cuando metió Cristiano, lo primero que me vino a la cabeza fueron todos los otros derbies que había jugado antes y pasó más o menos igual. Y lo único que pensé en este momento dije no es así que se escribe la historia. Pero el equipo estaba sólido. En ningún momento dudó. Al contrario, el gol ese creo que se asentó mucho más. Y después, bueno, llegaron a ese gol de Diego Costa que fue maravilloso. Y el gol de Diego es una muestra clara de lo que íbamos entrenando. De lo que íbamos preparado, de estar bien defendidos, de estar bien aplicados atrás y salir muy rápido de contra con Diego por un lado, con Arda por el otro, que jugaban por fuera. Y que eso nos dio a dar profundidad. Y el Fabricado fue el que la aguantó y que la armó la jugada y que le dio un pase espectacular a una corrida que dio oliza muy buena. Impactamos por este gol. La verdad que muy contento por poder marcar. Después de una jugada muy buena que Faucón lo ha hecho y que tiene la felicidad de poder marcar este gol. Sabemos que este club siempre, una de las cosas que tiene por bandera es esa lucha, ese quizás haber sufrido en ciertos momentos del partido para luego conseguir luchando lo que queríamos, que era la victoria. Ellos no han tenido buenas ocasiones, que creo que hemos luchado por cada centímetro. También Juan Fran en la línea cazaba un balón y que ahí vimos que podíamos ganar el partido. Es una jugada inolvidable. Es de esas jugadas que te quedan marcadas para toda la vida. A mis hijos y a mis nietos le diré que también ganamos esa final gracias a que yo pude salvar ese balón. Pero la realidad es que ganamos por el gran equipo que tenemos y porque todos dimos el 200% en el campo. A mí me gustó particularmente el final del segundo tiempo, los minutos finales. Ahí empecé a darme cuenta de que el equipo estaba muy entero y con posibilidad de ganar el partido. El míster antes ha dicho, mira, nosotros estamos mejor, tenemos mejor físico, podemos ganarles. Y todo el mundo estaba muy emocionado y para ganar, motivado para ganarles. Sí, más que nada quería ver qué es lo que hablaban, quién era el que hablaba, quiénes eran los que estaban fuertes para seguir batallando. Y uno de los que estaba agachado era Sergio Ramos, el que hablaba. El que tomó la voz fue Sergio Ramos. Desde abajo estaba como escondido. Y nada, salieron a luchar, pero no pudieron. Y en el alargue fue su mejor pasaje del partido. Y la previa al gol de Miranda ya se intuía y se sentía que lo podíamos ganar en el partido. Una contra que iniciamos y iba Diego delante mía, Diego Costa, y mete un balón Arda. Y Diego no la puede coger y me cae a mí la pelota. Y controlo, creía que estaba solo. Ya cuando iba a chutar, llega a 100 y me quita el balón y le manda a Corners. Y bueno, eso entrenamos mucho, eso de tirar fuerte el primer palo. Pues el córner lo saco, la verdad no fue uno de mis mejores córneres. Lo sacé al primer palo y se me quedó un poco baja. Y la sacó Higuaín y recuerdo que casi estuve a punto de dejar salir la pelota. Y vi un espacio antes de que saliera, la controlé y la puse en el espacio, en el primer palo y apareció Miranda. Y salió extraordinaria. Una pelota cortada muy buena que le pasa a Ronaldo por la espalda. Y entra Miranda con el tiempo justo, que es lo más difícil en el fútbol. Y golpea lo justo la pelota para cambiarle el destino a Red. Yo creo que todos los gols son importantes, pero este va a ser inodidable. Este seguro que la manera que fue, una prorroga, una final, para mí es un gol importantísimo, es un gol que nunca puedo evitar. No me lo creía. No, la verdad que fue espectacular, ¿no? Porque yo creo que fue uno de mis mejores balones, ¿no? Que puse en el partido y justo apareció Miranda y la metió. Y bueno, y ahí obviamente, más que la explosión, un pasaje de tranquilidad me apareció en el cuerpo. Estaba seguro de que esa situación no podía encaminar a algo muy lindo. A partir de ahí el Madrid se vino arriba porque sabía que el partido y la final se les iba. Y bueno, y en ese momento fue la suerte del campeón, ¿no? Yo creo que ellos tuvieron dos ocasiones muy claras en las que, pues, Tibu fue el salvador en ese momento y el equipo en general se dejó la vida porque no encaja el gol y la llevamos a esa final. Justo dos o tres minutos después que Caranco en el segundo prorroga, pues, venía un balón detrás de Juanfran, que Di María los entró hacia segundo palo. Entró Di María y el balón me pasó por delante porque yo intenté cerrar a Kedira y me pasó por delante y estaba Ozil en el segundo palo. Y vi que estaba solo y dije, gol, imposible que falle. Y aparece Ozil y aparece Tibu, ¿no? Enorme ahí que te ha pagado la portería y, bueno, pues, pues nos dio casi la victoria ahí, ¿no? Y vi que había un jugador de ellos que iba a rematar y me tiró. Y bueno, con él no lo podía sacar y era, en ese momento, bueno, era, pues, que me sentí que nadie me iba a marcar hoy más y que, bueno, que así podíamos ganar el partido. En ese momento es como que se apaga todo y aparece otra parte. Los hinchas, los jugadores, son la gente que tanto tiempo lleva detrás de una ilusión. Y uno como entrenador, nada, sentís como, bueno, ya está. La verdad que me pareció una sensación como diciendo, pero ahora. Bueno, fue un sueño hecho realidad. Yo creo que después de tanto tiempo, ante el rival que era y con toda nuestra afición, yo creo que nos lo merecíamos y que va a ser un momento inolvidable para todos. Para ganar este partido había que darle todo, sangre, sudor y corazón. Alegría, satisfacción y orgullo. Orgullo de dejar al Atlético, de mantener al Atlético donde se merece, que creo que es en alto el fútbol español y el fútbol europeo. Y mucho orgullo de pertenecer a este equipo que ya está logrando eso. Y es una felicidad extrema. Pero nosotros teníamos hasta ese momento una historia negativa atrás que quedaba saldada doblemente. Lo primero que piensas es en tu familia, en tus amigos, en tus aficionados, toda la gente que juega al Bernabéu a apoyarnos. Y te acuerdas de tu familia, de que ha venido a verte, de mi papá, que no ha podido estar en esa final, de mi mujer que ha venido con mi hijo a ver el partido vestido de Atlético de Madrid y viendo que su papá quiere que gane la Copa. Te entra en el corazón. Eso sí, son cosas que te quedan marcadas. A lo mejor, pues eso, a ver, tu hijo nacer, para mí fue lo más grande que me ha pasado, cogerle en los brazos, pero ganar en la final de la Copa, como ha sido, lo puedo comparar. Que ha sido una sensación que ojalá pueda vivir otros años aquí con este club. Y no solo felicidad en mí, pero poder dar la felicidad para toda la gente que fue al Estadio de Madrid, que participó de la partida, nos apoyando. Y para mí, me siento muy feliz en poder dar esta felicidad para toda esta gente.